Vamos a tener un curso especializado de dolores físicos y de dolores no físicos. Cuando hablamos de dolores no físicos, hablamos de estrés, depresión, ansiedad, miedos. Y en este curso, pues vamos a transmitir toda esa información para que aprendan a eliminarse sus propios dolores. Y además que puedan apoyar a otras personas con dolores físicos y los puedan apoyar en eliminar sus dolores físicos. El dolor se puede eliminar, no lo podemos eliminar con esta metodología. Y puede ser muy rápido, puede ser de forma inmediata. Yo sé que a veces puede costar trabajo creerlo, pero pues así es como funciona esta metodología. Y como siempre lo he dicho, esto no es un don, no tienes que tener ninguna capacidad en especial. Es potencial que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos y todos nos podemos quitar nuestros propios dolores. Y ahora en abril, próximo mes, vamos a tener este curso. Por ahí les voy a, les vamos a compartir la información para todas las personas que estén interesadas en aprender esta metodología. Buenísimo. Delate que cerremos con el episodio con un fortalecimiento completo para cualquier tipo de dolor que tengas. Y además lo vamos a hacer aún más completo, vamos a hacer el fortalecimiento también para eliminar cualquier dolor no físico. Entonces este fortalecimiento va a servir también para eliminar estrés, depresión, ansiedad y cualquier dolor que puedas sentir. Nos fortalecemos entonces para dejar de sentir dolor, para ya no tener la necesidad de seguir pagando karmas, para ya no sentir la necesidad de seguir sintiendo dolor. Nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes. Y enviamos la mente y todas esas experiencias negativas y todas las emociones que nos causan dolor, estrés, ansiedad, depresión, las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a aumentar la neutralidad independientemente de la situación en la que te encuentres en este momento con dolor, con estrés, con ansiedad, con depresión. Vamos a aumentar los neutrones y nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos y no positivos, negativos y no negativos, neutrales, fuertes para saber, para no saber, para creer, para no creer. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Eliminamos todo el exceso de pensamientos, todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Fortalecemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Nos fortalecemos para que trabajen juntos y separados. Y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Empezamos a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el cóccix y la cola energética. Tensamos la médula espinal y hacemos que la tensión sea automática, que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Integramos el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. Eliminamos la desigualdad del cuerpo cuando sentimos dolores porque hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Eliminamos la desigualdad del cuerpo y lo fortalecemos para que esté centrado, equilibrado y estable. Realineamos nuestra estructura de pies a huesos craneales y de huesos craneales a pies y lo fortalecemos para que esté centrada, equilibrada y estable. Eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor, ardor, molestia, irritación, incomodidad, dolor punzante, dolor constante, dolor por debilidad en músculos, tendones, ligamentos, tejidos, huesos, cartílagos, en fascia. Eliminamos todas estas sensaciones y millones de sensaciones más y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las emociones que te están causando dolor, estrés, ansiedad, depresión, los juicios, la crítica y la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. La desesperación y millones de emociones, sensaciones y reacciones las hacemos igual a cero menos infinito. Eliminamos todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos que te están causando dolor, estrés, ansiedad o depresión. Eliminamos los miedos, las fobias, las limitaciones y las enfermedades. Empezamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios y las mejoras desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a la línea media, a nuestra médula espinal para recibir estos cambios y nos fortalecemos para los cambios. Para resultados rápidos, para resultados inmediatos, aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la inteligencia física para que puedas eliminar tus propios dolores. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados inmediatos. Eliminamos ahora todas las memorias que te están causando dolor, depresión, estrés, ansiedad, miedos. Y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales que nos puedan estar causando dolor, estrés, ansiedad, depresión. Los hacemos igual a cero menos infinito. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales y millones de desigualdades, desnivelaciones, diferencias, causas, fuentes, razones que te están causando dolor, estrés, ansiedad o depresión. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todos los asuntos pendientes, todos los asuntos no resueltos que tenemos en este momento y que dejamos de nuestras vidas pasadas que nos generan estrés. Eliminamos todos los asuntos pendientes de nuestros ancestros y de nuestra descendencia. Eliminamos el estrés del presente, del pasado y del futuro. Nos fortalecemos para que no nos debilite la mente de otras personas que nos puedan causar ansiedad. Y eliminamos el exceso de mente, el exceso de pensamientos y todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Nos fortalecemos para que no nos debilite el futuro. Eliminamos toda la ansiedad de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central para eliminar la depresión. Eliminamos cualquier detonante que haya causado esa falta de energía. Y aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todas las influencias, todas las estrategias erróneas y todas las interpretaciones erróneas que no te permiten mejorar. Eliminamos todas las debilidades específicas y no específicas, conocidas y no conocidas, que te están causando dolor, estrés, ansiedad o depresión. Seguimos eliminando todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales y todas las sensaciones que puedas tener en este momento de dolor, ardor, pesadez, inflexibilidad, irritación, incomodidad y millones de sensaciones. Y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Aumentamos la neutralidad, aumentamos los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Eliminamos todo el dolor de nuestras vidas, eliminamos el dolor de nuestras vidas pasadas, eliminamos el dolor de nuestros ancestros y de nuestra descendencia, eliminamos cualquier conexión psíquica que nos esté causando dolor. Y aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Fuertes para vivir sin dolor. Eliminamos cualquier dolor de nuestras vidas, dolores físicos y no físicos. Lo hacemos al 100% potencial infinito y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito. Espero que estos fortalecimientos te apoyen y que sean de contribución y que empieces una vida sin dolor. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos para todos los que quieran aprender esta herramienta en el próximo curso que vamos a tener de eliminación de dolores físicos. Y los leemos aquí en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Comparte, si le das like, pues te lo vamos a agradecer y nos vemos pronto. Por favor, manténganse fuertes y neutrales. Bye. ¡Suscríbete al canal!